hola amigos de cartagena del departamento de bolívar los saludamos desde la ciudad de la fallez aquí en el estado de california en eeuu hoy se realizó el homenaje póstumo y la ceremonia litúrgica y el adiós para la campeona de la vida para paula durán camargo esta joven colombiana de 27 años que debido a un cáncer terminal de cerebro y estómago partió el pasado 24 de enero de este mundo hoy se realizaron sus exequias aquí en este cementerio llamado reina de los cielos queen to the heaven y fue un momento muy especial donde decenas de compatriotas e incluso de la comunidad latina residente aquí en este estado le dieron el último adiós el periódico el universal pudo hablar con sergio vega balaguera este viudo que ahora se ha convertido en un símbolo de la tenacidad de la fe intacta y que ha transmitido su positivismo a pesar de las adversidades aquí con este caso que ha conmovido y ha despertado la solidaridad de colombia entera y aquí en los eeuu esto nos dijo en exclusiva al periódico el universal la vida no la vida es hoy estás mañana no y realmente tenemos que aprovechar cada minuto cada hora cada día de esas personas que tenemos al lado porque realmente es ese es el tesoro lo que siempre he dicho no muchas veces buscar el tesoro el tesoro por fuera y el tesoro lo tenemos ahí al lado de la casa nuestra esposa nuestro esposo nuestros hijos nuestros papás todos esos seres queridos y realmente como lo dije hoy no se aborre en nada no se aborre en un te quiero la palabra afecto un te amo un abrazo una idea al cine una idea al parque una idea a la playa que realmente ese es el verdadero significado en la vida compartir con todas esas personas que amamos qué mensaje le entrega a todos los colombianos que lo apoyaron durante esta dura travesía desde colombia desde todo el proceso con paula y hasta ahora en estos momentos no le doy gracias a dios primero que todo y a todas esas personas a todos a todos de verdad no me voy a cansar de agradecerles por ese apoyo que que me han brindado durante todo este proceso y todas las personas que también me han apoyado durante toda mi vida nunca me sentí solo me sentí muy respaldado a pesar de que estaba a miles de kilómetros de mi país y hoy sigo luchando tengo tres hijos a los cuales tengo que sacar adelante ser a nuestro gran propósito con mi esposa formar grandes seres humanos y que le puedan aportar a la a la sociedad hoy tengo en el cielo la mitad de mi equipo que es ella pero ella siempre va a estar en mi corazón y en mi mente ¿Qué viene ahora para Sergio Vega Balaguera después de este duelo? No, seguir luchando por mi familia, por mis hijos día a día tengo una niña de nueve años, una niña de cuatro años y un bebé de dos meses que tengo que darle todo, amor, educación y sacarlos adelante estoy reestructurando nuevamente mi vida porque me cambió, me cambió parte de mi vida se fue físicamente pero como digo nadie se va mientras decir alguien que lo recuerde y ella ella vive en mi mente y en mi corazón por siempre ¿Sigue el tema con el gobierno colombiano estadounidense para las visas humanitarias de sus padres para que lo puedan ayudar y darle la mano con sus hijos en este momento que usted tanto lo necesita? Estoy muy agradecido con mi gobierno colombiano, con el gobierno americano porque estuvieron acá Doña Iris y Don Eder que son los papás de mi esposa y ella pudo estar con ellos sus últimos días de vida hasta su último suspiro y realmente para mí eso es muy muy gratificante pude cumplirle esa promesa que le hizo a mi esposa en un hospital, en una habitación y yo sé que ella está arriba feliz, feliz de la vida y nosotros tenemos que seguir aquí siendo felices aunque nos dejo un vacío inmenso porque pues físicamente no la vamos a volver a abrazar pero siempre la vamos a sentir en nuestra mente y en nuestro corazón como lo digo Sergio ya por último, tenemos conocimiento por parte del Periódico Universal que usted va a crear la fundación Hasta el Último Suspiro en honor a su esposa para ayudar a toda la gente que está pues con enfermedades terminales, el cáncer y de este tipo Empezamos desde que estaba con ella en esta batalla, empezamos a hacer el rosario y realmente nos ha acompañado muchísimas personas estamos tratándole de aportar algo a la sociedad y realmente pues estamos invitando en el rosario a personas que están batallando porque sé lo difícil que es y tenemos a un joven como Marlon, como Pedro tenemos a un niño de 14 años que se llama Tomás, una niña de 3 años a los cuales los hemos tenido ahí en el en vivo y oramos que es la primera arma para poder combatir todo este enemigo y además también pedimos a toda esa gente que se conectan que ponga su granito de arena porque esto es una batalla que realmente requiere de muchos factores y tratamos, en ningún momento buscamos que nos lleguen plata directamente a nosotros simplemente pedimos a esas personas que están batallando para que directamente les ayuden, pongan su granito de arena y hay mucha gente de buen corazón entonces realmente muchos nos han manifestado y nos han dicho que continuemos con esta labor entonces pues realmente no he sabido bien cómo es el tema de una fundación pero pues ya me han estado como asesorando y si podemos ayudarle independientemente con una fundación o sin fundación pero lo importante es poner ese granito de arena para todas las personas que están batallando le agradecemos a usted y un mensaje pues para Cartagena el departamento de Bolívar, el periódico universal que ha estado aquí tan pendiente de usted y de toda su familia no, saludo muy especial a todas las personas de Cartagena realmente mi vida con Paula tiene mucho que ver Cartagena porque en Cartagena vivimos momentos maravillosos allá en el trayecto a Cartagena le pedí matrimonio fue nuestra luna también en Cartagena celebrábamos muchas veces los cumpleaños de nuestros de nanita más que todo allá y pasamos los 50 años de mi mamá allá y realmente Cartagena nos... tengo muchos recuerdos y muchas fotos con mi esposa que para mí hoy son un tesoro como lo dije, una vez tomes en muchas fotos para que después que falte esa persona puedan tener muchos TVT muchas gracias el periódico universal también pudo hablar en estos momentos en este momento tan difícil y trastecental con la señora Gloria Camargo la madre quien luchó por una visa humanitaria junto a Sergio Vega Balaguera para poder llegar al territorio estadounidense y poder despedir a su hija estas fueron las palabras de agradecimiento y lo que le dijo al periódico El Universal Tania esta guerrera de la vida nada, primero agradecerle a Dios que me tiene así fuerte de pie soportando tanta ausencia, tanta tristeza, tanto dolor a todos los colombianos y a todas las personas que viven aquí en Estados Unidos que son colombianos que son parte de nuestra tierra, de nuestra vida agradecerles desde el fondo de mi corazón con un abrazo inmenso y sincero todas las palabras, todos los mensajes, todos los afectos que han llegado hasta nosotros han sido parte de este proceso sin ninguna duda, no podemos negarlo que mi hija llegó a un punto casi que mundial donde todo el mundo supo su vida, su historia, lo que pasó triste partida de mi hija, muy doloroso pero nada, yo con todo mi corazón y con todo mi abrazo para todo el mundo agradecerles infinitamente todas estas palabras lindas todo su afecto, todos los buenos deseos y esa oración que nos regalan todos los días y desde aquí sigo con todos ustedes en el momento que algún día los pueda conocer a cada uno, encontrármelos en algún momento en la calle, donde donde sea, aquí estoy para servirles soy la mamá de Paula y eso nadie lo va a cambiar ¿Cuál es el legado que ahora deja esta titán de la vida para todos? porque nos ha dejado una lección de vida y de esperanza a todas las personas que conocimos en su caso Mi hija fue una luchadora mi hija fue una guerrera se luchó hasta su último suspiro nunca se rindió, nunca dijo no puedo más siempre era estoy fuerte, mamá estoy fuerte así su cuerpo y su carita no lo demostraran siempre fue una guerrera nos enseñó el amor nos enseñó la unión nos enseñó que todo se puede que en la vida lo que se logra se consigue hoy conseguimos que esta niña haya dejado un buen mensaje y que haya sido parte de cada uno de ustedes en sus hogares Doña Gloria va a Colombia van a haber homenajes póstumos en el departamento del Huila en la ciudad de Neiva, en Rivera ¿Qué va a pasar cuando esta titán de la vida de la solidaridad y esperanza llegue a Colombia? Los pensamientos de llegar a Colombia es llevar sus cenizas sí va a haber una misa, yo no soy católica pero sí va a haber una misa por la familia la familia lo era, ella lo era y vamos a tener una ceremonia para ella y va a haber un osario que va a estar a su nombre en Jardines del Paraíso El cantautor Wilen Celopita Andrés Cortés fue el encargado de musicalizar este homenaje y esta despedida a la titana, a la guerrera de la vida Paula Durán esto fue lo que nos contó en el momento cuando entonó la canción Prometo del cantautor también colombiano Fonseca Nosotros habíamos organizado con El Flaco todo el tema de transmitir el funeral de que fuera algo bien solemne, bonito y entre otras interpretar unas canciones durante la humilía fue un momento muy especial muy triste, sentido y a la vez fue bonito porque yo le decía al Flaco esta es la última cita que tú vas a tener con Paula y esa cita tiene que salir perfecta Bueno, en la parte musical hubo una canción que estremeció a todos los asistentes y sobre todo el señor Sergio Vega Balaguera rompió en llanto cuando usted interpretó la canción de Fonseca Prometo ¿Nos puede interpretar un trozo de esta canción? Sí, les quería comentar a todos los televidentes y a toda la audiencia que el Flaco no quería que se la cantara porque él sabía que se iba a quebrar y él siempre ha dicho que muchas personas lo han juzgado porque no está llorando allá en la cama porque todos vivimos el dolor diferente pero él quiere darle un mensaje a sus hijas a sus hijas y a su hijo de fortaleza entonces él por eso no quería quebrarse pero sin embargo yo se la canté y fue un momento muy especial Prometo darte el sol todos los días Prometo es idilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca te vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Los mensajes de los amigos De los allegados De las personas más cercanas A Sergio Vega Balaguera Y a Paula Doran Se hacen sentir Y a flor de piel Se encuentra ese mensaje de sentimiento Esto fue lo que nos dijo uno de ellos Aquí en esta despedida tan especial Aquí estamos presente Más que la colonia Opita Está un amigo Está como un familiar más para Sergio Y desde acá dándole toda la fuerza Todos los mayores consejos Para que él pueda ahora en adelante Afrontar esas nuevas metas que se vienen En torno a todos los sucedidos ¿Cuál es el mensaje que aprendió Con todo el tema de Paula Que despertó la solidaridad de Opita De la comunidad latina Aquí en Estados Unidos? Yo considero que Debido a lo de Paula Ha sido un mensaje Más que todo para nosotros Como sociedad De que tenemos que pensar Más allá De lo que tú puedas generar O lo que te pueda dar el dinero Sino es pensar En cuál es tu propósito A qué viniste A este mundo terrenal Y en base a eso Luchar por lo que se llaman Los sueños En aproximadamente Tres semanas Serán entregadas Las cenizas de Paula Durán A su madre Quien las trasladará Hasta Colombia Donde se realizarán Una ceremonia especial En la ciudad de Neiva En el departamento del Huila Allá también le realizarán Un homenaje póstumo A esta guerrera Y titán de la vida Desde la ciudad de Lafayette En California En especial para el periódico El Universal Y todas sus plataformas Informó George Barba